Perdón, amiga. Buen día. Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Vine a ver un puesto para una silla de ruedas. ¿Un qué? Un presupuesto para una silla de ruedas. ¿Para él? Sí. Es tu... Mi compañero. ¿Es tu compañero? ¿Cómo te llamas? Elvira Marín Pazervil. Elvira. ¿Y él cómo se llama? Marcelo Mojita Azor. ¿Qué pasó, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? Ay, no me vi si me tienes apretada tu pierna. ¿Qué te pasó, Marcelo? Pues la cortaron porque tenía azúcar. Tengo azúcar. Ah, ya. ¿Cuándo te amputaron la pierna? Ah, voy para el medio. ¿Qué edad tienes? 74 años. Él vende palanquetas, chicles, cigarros. ¿En dónde vendes palanquetas? En el 20 de noviembre, católico. ¿Qué hacías antes de que te cortaran la pierna? Era albañil. ¿Eras albañil? Sí. Toda mi vida hacía albañil. ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijeron? Hablé con las muchachas y me salió un poquito caro. Pues con las que él nos gana, pues no compramos. Bueno, ¿y qué vas a hacer entonces con la silla? ¿La vas a comprar o no? No, ahorita no tengo. Porque pagamos ya y ahorita acabamos de comprar gas. ¿Qué harías si vas al mostrador y pides la silla? No tengo el que pagar. Yo lo sé. Haz la prueba. Ve y dile, quiero la silla de ruedas tal. Y ahorita que salgas me dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Lo agradezco. Me esperaba y voy. Le agradezco a Dios. Tranquila. Tienes que cuidar a Marcelo, ¿eh? Ni modo. Tienes que cuidarlo. Tu compañero. ¿Ok? Sí. No puedes aflojar, no puedes abandonarlo. Hay que estar con él. Vamos a ver, vente, te ayudo. Mira, Marcelo. ¿Qué? Ya les dieron una silla nueva. Mira. ¿Quieres probarla una vez? ¿Cómo te sientes? Darle gracias al señor por todo lo que nos da. Así es, amigo. Y muchas gracias a usted también. Ánimo. Gracias. ¿Ok? Que tienes mucha vida por delante todavía, cabrón. Ánimo. Dale. Sí, gracias. Cuídense. Espero que les ayude. Ya ven, obra de Dios. Desde la farmacia 24 horas aquí frente al Hospital Regional en el Puerto de Veracruz. Gracias, mi gente, por seguirme. Los saludo a su amigo Pepín Ruiz.